El titular de Servicios Municipales del Ayuntamiento de la Capital, Gonzalo Benavente González, indicó que además de contratar a una nueva proveedora de luminarias, la dirección a su cargo contratará a otra empresa más para su instalación, a pesar de que deben contar con el personal para realizar esa actividad, además del mantenimiento. Empezando el año se empieza a echar a andar el proyecto, esto también presupone que se hace una convocatoria, se hace un concurso, se hace una adjudicación y dependiendo de quien resulte adjudicado se adquieren luminarias y a la par se contratarán a empresas exprofeso para que procedan a hacer la instalación de las mismas. Lo anterior tras la cancelación del contrato adquirido en la administración priista de Mario García Valdés, con la empresa PANAP. Esto le deja manos libres al ayuntamiento para resolver el tema de luminarias de manera integral. Ha hecho el presidente un anuncio con la pretendida idea de poder iluminar la ciudad de manera integral. Es decir, que se abrirá la puerta a proveedores como el tío del secretario general de la Administración Municipal, Sebastián Pérez García, el empresario Fernando Calolo Pérez. En cuanto a la iluminación que requiere la capital, dijo que podría ser hasta el próximo año que se define la empresa que dotará de iluminarias, ya que actualmente no cuentan con refacciones ni para repararlas ya existentes, a pesar de que uno de los puntos de la alerta de género dirigido a los municipios tiene que ver con la iluminación. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.